Hay que ver acá, hay buen material, así que puede ser para estos garros, nunca sabe, ¿no? El material es bueno, así que atento, puede ser para la gente de estos garros, están buscando ojo, ¿eh? A ellos dos, bueno, a él lo conocía, a él no lo conocía. Ahora vamos a hablar de los chicos dorados, que visitaron el programa de Esto es Guerra el día de ayer y estaba Facundo González, quien aprovechó para recordar también su momento cuando llegó, ¿hace cuántos años era? Hace nueve años. Hace nueve años aproximadamente llegó Facundo a nuestro país, también como un chico dorado. Vamos a ver este encuentro tan bonito. Le fue inevitable recordar sus inicios al ver a la nueva generación de chicos dorados. Hace nueve años Facundo González llegó a nuestro país formando parte de este proyecto. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Eso exactamente le estaba comentando a los chicos, yo llegué así acá al Perú, pensé que llegué así, vestido igual que ellos. El de ellos está más lindo, el de ellos está medio... Está por llorar, está por llorar. Sí, sí, me agarró un poquito de nostalgia, ¿no? Está por llorar, claro, está por llorar. Hace nueve años atrás, la verdad, casi no. Rubio, 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 mi pelo largo, unas cosas raras, pero la verdad que los chicos dorados ha evolucionado. ¿Te acordás vos cuando me entrevistabas? Y en el taxi también, ¿sabes? Sí, ya, 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 no importa. ¿Cómo lo pasaba en ese taxi? En el taxi, sí, me acuerdo, no hace falta el nombre, no importa. No tardó en darle algunos consejos a Tommy Narbondo y compañía. Nos está dando consejos, no sé si son buenos, salgan mucho la noche buena en Perú. Esos son los consejos. Bueno, él tiene que divertirse a los chicos. Cada uno sabe si los escucha o no. Claro, claro. Fue bien, así que hay que ver acá hay buen material, así que puede ser para estos garros. Nunca sabe, ¿no? El material es bueno, así que atento, puede ser para la gente de estos garros. Están buscando ojo, ¿eh? A ellos dos, bueno, él lo conocía. A él no lo conocía, a ellos dos son amigos, así que nada, la verdad que chévere que están acá. Aprovecho y que en la ocasión vienen, bueno, uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Hay que escuchar los consejos, dices de Facundo, que da un poquito de miedo. Sí, no, de hecho, bueno, cuando a mí me llaman de los chicos de grado, le pregunté a Facundo a ver qué pensaba sobre esta posibilidad. Me dijo, no, vení, hacelo, disfrutalo. Es una linda experiencia. Ella estuvo acá, ella estuvo en este hogar también, así que... Así que acá estamos, sí. Estaría con todos sus compañeros. Sí, sí, estoy hablando ahí con casi todos. En realidad hay muchos nuevos que no conozco, pero con los que estaban cuando yo estuve, charlé con todos. Por último, les dio la patadita de la buena suerte. Al parecer, hizo efecto. Ivana San Miguel pidió convocar a algunos para sumarse a las filas de EG. Voy a hacer mi pedido formal y, por favor, vamos a pedir que Tommy regrese a los guerreros y vamos a cambiar a Tommy por Fiero. Fiero, te puedes ir riendo, por favor. Vamos, papita rellena. Papita rellena. Chau, 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 chau. Nos quedamos con él. Eso no nos va a hacer, mi amor. Los chicos dorados, la cuna de Facundo. Aquí en EG. Y tú y yo vamos a hacer más de una noche. Te digo, con barriga y todo. Uno tiene que amarse como es. Ama tu cuadradito único que tienes, ámalo. Yo me amo con lo que hay, ¿sabes? Últimamente hay bastante. Y me aman así también, ¿ok? Me alimentan todo el día como basta. Tengo que parar de comer, de verdad, señora. Se debe haber dado cuenta que he subido algunos kilitos. Ahora, y mi dieta. Quiero contar que mi dieta empezaba hoy día, Lucho. Pero ya no va a empezar porque el fin de semana me voy de viaje con la chica a Chile. Y bueno, ya. Voy a seguir comiendo. Señora, ¿eso qué le importa? No, 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 no.